Este espacio llega a ustedes gracias a... Señoras y señores, por fin sean todos ustedes bienvenidos a nuestra primera entrega de Que Show Melina. Melina Ramos, una servidora, para mí un gran honor compartir con todos ustedes en nuestra primera entrega. Gracias a todas las personas que compartieron nuestro canal, que nos escribieron, que le dieron me gusta, que comentaron, que le dijeron a sus amigos que se suscribieran de corazón. Muchísimas gracias, un gran honor para nosotros poder llegar a cada uno de ustedes. Señores, yo quiero agradecer también a mis amigos de Dranza, Dranza Servicios Legales, que me han hecho llegar este arreglo floral hermoso para mi set, gracias a Dranza Asesores Legales de corazón. Quiero compartir con todos ustedes nuestra primera invitada del día de hoy, nuestra queridísima modelo, una mujer bella por dentro y por fuera, médico, hermosa, un gran ser humano y un orgullo vegano. Con nosotros, Marlene Speralta. Dios, gracias. Tengo que agradecerte por el privilegio, pues, de ser la primera entrevistada en tu nuevo set, que está demasiado chulo, de verdad, eso está espectacular. Así que, muchas gracias. Gracias a ti, Marlenis, por habernos dicho que sí, por estar aquí con nosotros y, sobre todo, por compartir tu historia, tu vida, tu trayectoria con todas las personas que están en nuestro canal de YouTube. Marlenis, hablemos de ti. ¿Tu nombre completo cuál es? Mi nombre completo. Yo siempre he tenido como un dilema con mi segundo nombre, pero lo voy a decir por primera vez en vivo. Bueno, grabado. ¿Y qué? ¿Tan feo? Pero, no, más o menos. Bueno, mi nombre completo es Marlenis Yadiris Peralta Hernández. Marlenis Yadiris. ¿Y de dónde sale ese Yadiris? Bueno, es una combinación de nombres. Mis tías siempre como que quisieron ser parte de mí. Yo fui la primera niña. Y ellas quisieron ponerme su nombre, en verdad. Yo le pregunto, bueno, ¿y de dónde salió? No, la combinamos. Nos gustó y ya, decidimos hacer ese nombre. ¿Vegana de corazón? Efectivamente, vegana. ¿Naciste y te criaste aquí? Sí, así es. Yo sé que tú eres la mayor de tres hermanos, si no me equivoco. No, yo soy la del medio. Tú eres la del medio. Sí, yo tengo un hermano mayor. Tengo otra hermana, que es la menor. Y tengo un hermano que es de padre, que es menor que yo también. ¿Y cómo es tu relación con tus hermanos? Mira, si tú supieras que la historia de que pelear con mi hermano, que pelear con mi hermano. Nosotros somos como los hermanos que nunca pelean. O sea, de verdad, nosotros, mi hermana y yo, irónicamente, la gente sabe que nos llevamos de una forma que es raro que los hermanos se lleven de esa forma. Aunque, obviamente, uno tiene su momento, porque todo el mundo pasa por momentos. Pero, la verdad, la verdad, nos llevamos bastante bien. ¿Cómo tú incursionas en el mundo del modelaje? Uf. Bueno, mira, cuando yo tenía seis años de edad, aquí en La Vega había una escuela de modelaje que se llamaba Spice Girl. O sea, fue mi primera escuela. Ahí yo hice mi primer debut como modelo, que le modelé a una tienda de La Vega que todavía existe. Ahí, pues, hice mi primer desfile de moda. Luego de ahí, pues, empecé a participar en muchos concursos, desde chiquita. Con cursos de aquí de La Vega, con cursos nacionales, con cursos internacionales. Pero, seguí desarrollando mis conocimientos cuando me fui a Santiago, a una academia de modelaje que se llama Barbinson School, que es una academia internacional. Luego de Barbinson School, me fui a Acnes, que también está en Santiago. Luego me fui a Santo Domingo a estudiar a John Casablanca. O sea, que yo me fui a rodar. Es rodar. Y dentro, pues, de todas esas academias, fui participando en concursos internacionales. Fui dándome a conocer ya en el mundo del modelaje, donde participé en los eventos más importantes de República Dominicana, como el Dominicana Moda, como el República Dominicana Fashion Week. Y por ahí, por ahí, me desarrollamos. Yo recuerdo, cuando yo era más pequeñita, que había una agencia muy famosa de modelaje que en La Vega, que se llamaba Veladona. Y tú eras la propietaria de esa agencia. Sí, mira. ¿Cómo nace Veladona? Bueno, mira, yo tenía 17 años. Todavía era una menor. Y lo que yo hice fue, bueno, ya había participado en muchos concursos de belleza. Y las madres en la calle se me acercaban y me decían, ah, Marlenis, pero yo quiero poner a mi niña que aprenda, que la postura, que el modelaje, que pose fotográfica. Y tantas personas que se me acercaron. Yo dije, bueno, yo voy a intentar a ver qué yo puedo hacer. Y le dije, papi, mira. Hice un presupuesto, todo. Le dije, papi, mira, yo tengo este presupuesto. Yo quiero poner una escuela de modelaje, pero yo no tengo el dinero. Porque ya, o sea, de verdad, ya tenemos una trayectoria de que mi familia había gastado mucho dinero en los concursos de belleza y en todo ese mundo. Y papi me dijo, mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a dar ese presupuesto, pero solo ese presupuesto, de ahí para allá te vas a encargar tú. Que la mensualidad, que todo eso te tienes que hacer responsable tú. Entonces decidí poner Veladona, que significa mujer bella en italiano. Italiano porque es un idioma que me gusta. Y pues nada, a mi 17 años, pues decidí poner Veladona. ¿Y qué pasó con Veladona? Pues ya cuando, yo era la que daba básicamente todas las clases, excepto la clase de apariencia personal. Porque yo soy de la que digo que si tú eres comunicadora, yo no puedo pretender querer ser también comunicadora y ser todo y hacerlo todo al mismo tiempo. Porque yo no tengo el talento. Entonces, en la parte de apariencia personal, yo confiaba mucho en una persona que tenía mucho talento. Y pues yo la contraté. Pero allá luego, casi la mayoría de las clases era yo que la daba. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí, cuando entré a estudiar medicina, se me empezó a complicar la situación de que yo no podía ir a las clases a darlas yo. Entonces, contraté otras personas para que dieran las clases. Y las niñas me estaban diciendo que no, que querían que sea yo que diera la clase. Entonces, yo estaba entre continuar dando clases en Veladona o seguir la universidad. Y siempre, siempre, siempre he elegido continuar la universidad. ¡Wow! Muy bien. Entonces, tuve que retirar, quitar la academia y ya continuar mi carrera y graduarme. Después de ahí, ¿hubo una pausa en tu carrera? O sea, ya tú no, o sea, como que tú seguiste, tú no, al no seguir en la agencia, ¿hubo una pausa? ¿Qué tú hiciste en ese tiempo? ¿Estudiar medicina? No, mira, después que yo quité la academia, sí me paré e hice la pausa en dar las clases. Pero yo continúe en el mundo del modelaje. O sea, en ese transcurso yo participé en Miss República Dominicana, yo participé en los concursos que, en los eventos que te mencioné anteriormente. Yo fui a Bolivia, yo fui a Curacao. Yo visité algunos países ya en representación de República Dominicana, en concursos de belleza. Y, por ejemplo, yo fui a las Islas Vírgenes, duré tres meses allá, siendo una modelo de la marca Presidente. Y en ese punto sí yo continué. Obviamente se me hace un poquito más difícil por la universidad y, pues, ejercer el modelaje, pero sí lo hice realmente. Perfecto. ¿Cómo tú llegas al Miss República Dominicana Universo? Porque aquí no se hizo un concurso para elegir a la que iba a representar a La Vega, sino que aquí se hizo una rueda de prensa y dijeron Marlenis Peralta va a ser la representante de La Vega. ¿Cómo tú llegas al Miss República? Bueno, mire, ya yo había desistido de los concursos de belleza. No te voy a negar que yo decía, bueno, mi último concurso de belleza va a ser Miss República Dominicana. Y yo tengo que ganar y ya, ya se va a ser mi último concurso. Pero yo había desistido por lo mismo de la universidad, como que decidí, déjame yo quedarme ya tranquila en la universidad, porque en medicina hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces me desistí, pero Carlina Durán, que fue mi directora, que fue la directora también del Miss Santiago, ella me llamó, yo recibí una llamada que ella quería reunirse conmigo y yo al final, ok, le dije, vamos a reunirnos. Entonces en esa reunión ella me insistió, me insistió y al final era como un deseo que yo tenía en el corazón, que aunque ya yo dije, bueno, no lo voy a hacer, pero lo tenía. Entonces ella me estaba dando las facilidades de participar. Ella me iba a entrenar, ella iba a ser mi coach, ella iba a ser mi representante, ella se iba a encargar de la parte comercial y yo, pues, lo único que tenía que hacer era prepararme. Exacto. Entonces dije, bueno, vamos allá. Era mi último año en la universidad, yo ya estaba en el internado. Entonces yo me insistí, me insistió, me insistió y finalmente decidí participar en Miss República. Ese año no se hizo un concurso, sino que designaron, que eso se usa en los concursos de belleza, designar una candidata, que ellos consideran que es una buena candidata, la designa y pues la mandan a X concurso. Y eso fue lo que pasó conmigo. Una pregunta. Ahora vamos a hablar del Miss República, porque yo tengo muchas inquietudes, y yo sé que la gente también, de cosas que suceden en los concursos de belleza. Porque en tu caso, por ejemplo, que a ti te siguen muchas niñas que tienen ese deseo de ser una Miss, hay que aclararles ciertos puntos que a veces uno no tiene claro cuando uno va a un concurso de belleza. Mi primera pregunta con respecto al Miss República. ¿Es cierto que para poder participar en el Miss República hay que ser rica, hay que ser hija de fulano o hay que tener un patrocinador? Uf, mira, esa es una pregunta que está muy, pero muy, muy buena, porque mucha gente, tenemos muchos conceptos que están bastante errados, pero si bien es cierto que no hay que ser rico, pero sí hay que buscar dinero. Porque, por ejemplo, solo la inscripción del Miss República Dominicana Universo cuesta 3 mil dólares. Cuando yo participé, cuando yo era directora del Miss La Vega, eran 5 mil dólares para inscribir a una candidata. Sin contar que, o sea, que esos 5 mil dólares solamente te cubría el derecho de tú participar y de representar en tu ciudad. O sea, que no te cubría ni maquillaje, ni el vestuario de la noche final, nada. O sea, ¿tú tenías que buscar un dinero extra para eso? Sí, claro que sí. ¿Y cómo te hiciste? Y no solo eso, Melina, sino que cuando tú eres favorita, que tú te perfilas como favorita, los directores de los concursos te dicen, mira, fulanita, tú eres favorita, tú no puedes llegarme con un vestido alquilado, tú tienes que ir a donde está el diseñador, a donde fulanito, a qué sé yo, a quién, a que ellos sean los que te preparen. Tú no puedes salir con cualquier vestido. Yo salí con un vestido de Janine Azar. Sí, sí, yo recuerdo perfectamente. Entonces, ¿cómo tú te hiciste en ese...? Bueno, mira, cuando yo participé, tengo que agradecer a la Vega. Definitivamente, el alcalde de ese entonces me apoyó. El alcalde fue como un apoyo importante en ese concurso y muchos empresarios de la Vega sí me apoyaron. No me puedo quejar de la Vega, me apoyaron a nivel económico y me apoyaron moramente. Perfecto. Aún así, se gastó mucho dinero. No, yo me imagino, porque imagínate, si tres mil dólares, ¿tú te imaginas eso, Luis, tres mil dólares? No, pero eso no es verdad. No, es sin contar, tú sabes que había actividades que tú tenías que buscar la ropa, que el maquillaje, que el peinado, que tú tenías que estar viajando. Yo tenía que estar viajando casi todos los días para Santo Domingo, porque yo tenía que venir a cumplir con la universidad y arrancar de una vez para Santo Domingo. O sea, que tú nunca paraste la universidad. No, yo nunca paré de la universidad. Wow. Una pregunta, Marlenis. La elección final del Miss Republica es transparente. Porque es que, oye, ¿qué pasa? A veces, por ejemplo, en tu caso, en tu año, tú eras mi favorita. Y para mucha gente, tú eras la favorita, porque tú tenías el perfil de una Miss Universo. O sea, tú te veías, ojito verde, carita fina, flaquita, linda, tú metiste, te veías. Pero entonces, cuando todo el mundo supo que era Sal García, que fue la que ganó en tu año, todo el mundo se quedó sorprendido. Porque Sal García es una modelo de pasarela, no una modelo de Miss. Entonces, tú que viviste ese momento, ¿realmente fue transparente esa...? Mira, yo siempre he dicho que las cosas pasan porque Dios decide. No me mané. Dime la verdad. Pero es que yo no te puedo asegurar algo que yo no estoy viendo. ¿Entiendes? O sea, sí te puedo decir que me han pasado situaciones que yo digo, no, espérate ya, y se pasaron. Porque, por ejemplo, tú mencionabas Miss Republica, pero yo antes de Miss Republica participé en Miss Turismo Dominicana, que es el tercer concurso más importante de República Dominicana. Y ese sí fue bastante como obvio todo. Ese sí, cuando llegamos al hotel, porque llegamos al hotel una semana antes, las candidatas, todos, por ejemplo, los ensayos se hacen practicando y a cualquiera le dan una corona para practicar el asunto de las posiciones, de las cinco finalistas, de las diez finalistas. Pero, por ejemplo, en el Miss Turismo Dominicana nos pasó que desde que llegamos al hotel ya sabíamos quién era la reina. La reina, porque podíamos estar las veinticinco candidatas y llamaban fulanita, ven, que llegó fulanito que te quiere conocer. En los ensayos ella siempre era la ganadora. En las actividades, había actividades, los ensayos que a ella la sacaban para llevársela para otro lugar, porque tenía una reunión con quien no se sabe quién. Entonces todo fue como muy obvio. Entonces ya nosotras, como candidata, habíamos firmado un contrato, porque te hacen firmar un contrato, de que si tú te retiras del concurso o tú incumples una de las reglas, tú tienes que pagar diez mil dólares. Entonces, ¿qué podíamos hacer nosotras? No, nada, terminar. Participar. Sí. Pero te voy a decir algo, eso es un abuso de los concursos de belleza, porque, óyeme, se supone que un concurso de belleza debe ser para impulsar el talento, la belleza dominicana, para mostrarle al público extranjero el trabajo, el talento, las mujeres bellas que hay aquí. Pero, óyeme, aquí abusan con las niñas. Sí. Porque imagínate tú, ¿tú de cuántos años tú participaste en el Miss República? 24. Yo tenía 24 años. 24 años. Hay gente en el Miss República que son de 17, 18 años. Imagínate una niña con 18 años. O sea, es... Sí, eso pasa. Ahí te digo que sí, que viví esa experiencia. En Miss República, bueno, yo lo que dije, bueno, querían una belleza diferente. Porque en ese entonces estaba hablando de que Miss Universo quería sacar el prototipo de belleza, porque han creado un prototipo de belleza, más en los concursos. Entonces, yo dije, bueno, eso es que querían algo diferente, algo que representara a República Dominicana por el color de ella, yo me imagino. Ahora sí, tengo que reconocer que Sal García es un excelente modelo. Es un excelente modelo. ¿Cómo era la relación con ella en los detalles? Mira, si tú supieras que era con la que yo más hacía coro. O sea, nosotras dos, porque siempre nos tocaba como de últimos, porque éramos como la más alta siempre. Entonces, como que siempre coincidíamos, siempre estábamos hablando, siempre estábamos cherchando, pero sí nos llevamos súper bien, porque Sal García es una excelente persona. Tú sabes que Sal fue muy criticada por su... Con textura. Exactamente, y también porque ella no se expresaba muy bien. O sea, parecía como que ella le daba lo que ella tenía que decir cuando iba a un programa de televisión. ¿En los desayos ella era así? Como que no... Bueno, más o menos. Lo que pasa es que la gente tiene que saber que hay una gran diferencia entre ser una modelo y ser una reina de belleza. En muchas cosas tal vez dirán, ah, pero eso es lo mismo, eso es la misma cosa. No, no es así. Una modelo actúa totalmente diferente a una reina de belleza. Sin embargo, a la modelo ni le gusta hablar. Las modelos son el tipo de personas que no hablan. Solamente están delante de una cámara posando o en una pasarela caminando. Y si tú te das cuenta, nada de lo que hacen la modelo es hablar. Absolutamente nada de eso. Sin embargo, hay un tipo de modelo que es modelo comercial, que son las modelos que utilizan para hacer comerciales, para hacer videos, porque las modelos de pasarela, no. Las modelos de fotografía no le gustan hablar. Y ella es una modelo de pasarela, es una modelo de fotografía, porque sin embargo, ella ha participado y le ha modelado a diseñadores importantísimos. Perfecto. En el ámbito del Mistre Pública, tú sabes que la directora del Mistre Pública, Magalice Puebles, es una mujer un poco controversial, vamos a decir. Mucha gente la ha criticado, mucha gente incluso dice que ella no debería ser la directora del Mistre Pública, porque el Mistre Pública es el concurso más importante y ella como que no tiene como los atributos, no sé. Ok. ¿Cómo fue tu relación con Magalice Puebles durante tu época del Mistre Pública? ¿Tú estás de acuerdo con todo esto? Porque de hecho, hubo un momento donde ella fue muy criticada, recuerdo que ella tuvo un encuentro con Irina Peguero, la modelo, y fue muy atacada. Entonces, yo quiero saber si todo eso que se dice Magalice es correcto. Tú sabes que cada quien tiene su forma extraña de ser. Magalice tiene su personalidad, hay que entenderla. Pero yo como que, como yo siempre tenía una representante que era Carlina, como yo fui con una coach, yo fui, todo era a través de ella. Yo casi no tuve que tener contacto con Magalice, porque cuando, por ejemplo, tú vas como candidata y hablas con Magalice, mira, yo quiero participar y quiero representar tal cosa. O sea, ella es directamente con Magalice. Pero conmigo fue diferente porque yo tenía una gente que hacía eso. Ok. O sea, mi representante era la que se encargaba de todo en cuanto a Magalice. Por eso yo casi no tuve que tener mucho contacto con ella. Yo la llegué a ver en los últimos días, en los ensayos, pero nunca tuve como esa relación tan cercana con ella. ¿Y cuál es la función de ella dentro del MIS? Coordinar el evento. Coordinar todo en cuanto a patrocinio. Ok. En la producción del evento y todo, básicamente. Ella es la dueña de la franquicia del MIS República Dominicana Universo. ¿Volverías a participar en el MIS República u otro concurso de belleza? No. ¿Y por qué? Ni lo pensó. ¿Por qué? No, porque ya pasó mi tiempo. Mira, sin embargo, después yo hablé con Magalice después del concurso porque en el MIS República Dominicana, como yo quedé de segunda finalista, me coronaron como reina hispanoamericana. Ahí fue que yo fui a Bolivia a representar a la República Dominicana y, sin embargo, yo le había dicho a Magalice, pero yo no participé para ganarme una corona que se llama reina hispanoamericana. Entonces, pero como quiera cumplí, cumplí porque ya había firmado y todo lo demás. Sí. Entonces, yo dije, mi último concurso iba a ser MIS República. Yo fui básicamente a Bolivia porque me quería sentir responsable y, obviamente, vivir la experiencia. Porque todo lo que digo, que se gasta mucho dinero, que mucho trabajo, que mucho esfuerzo, mucho estudiar, pero también es muy lindo. La sensación es muy linda. El momento de estar en una tarima, de hablar con un público, es súper lindo. Y representar tu país. No, esa, llevar. MIS República Dominicana. Exacto. Cuando yo llegaba, por ejemplo, a otro país, que me estaban esperando con bandera dominicana, esa sensación, o sea, eso te hace sentir súper bonito. Sí. Y querer volver a participar muchas veces más. Pero ya tengo otras, otras metas en mi vida. No porque no me guste la idea de volver a participar en un concurso, sino porque ya tengo otras metas en la vida. Hay muchas niñas que, desde pequeñas, dicen, ay, yo quiero ser modelo. Yo quiero, yo quiero algún día estar en una pasarela o lo que sea, algo relacionado a eso. Pero, yo quiero preguntarte a ti, que tú tienes mucha trayectoria en cuanto al modelaje. ¿Se puede vivir realmente del modelaje? Porque no es, por ejemplo, yo que diga, yo quiero ser modelo. Ok, me gusta el modelaje, pero yo no me voy a morir de hambre, tú sabes. Entonces, yo tengo que elegir una carrera como que, hay gente que hace que lo complementa. Por ejemplo, en tu caso, tú eres modelo, pero eres médico. Pero yo quiero saber, si tú no hubieses estudiado medicina, te hubieses dedicado completamente al modelaje, ¿se puede vivir realmente del modelaje? Claro que sí, pero no en este país. Bueno, déjame ser menos exagerada, sí se podría. ¿Pagan tan mal, Marlenia? No, 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 es que hoy día, mira qué pasa, Melina, lo que está pasando en el mundo del modelaje hoy día. Antes, hacerse una sección de fotos no era tan fácil. No. Antes no era todo el mundo que se hiciera una sección de fotos, ahora todo el mundo, nada más llama un fotógrafo y se hace su sección de fotos. Exacto. ¿Qué está pasando? Que ahora cualquier niña, sin tener previa preparación, cualquier joven, se tira una sección de fotos, andan buscando un modelo y ella manda su foto de modelo. Pero yo, como me preparé, tengo mi portafolio, tengo mi experiencia, tengo los conocimientos, me hago una foto, se la mando a la misma empresa y le cobro tanto, pero la otra niña que no se ha preparado le está cobrando mucho menos, ¿a quién tú crees que van a acoger? ¿En este país a quién tú crees que van a acoger? ¿A la que le está cobrando menos? Sí. Entonces, eso es lo que está pasando en este país, porque antes se pagaba muy bien. O sea, antes, si la cosa hubiese seguido como antes, te digo que sí, que se puede vivir del modelaje en este país. Pero actualmente no. Pero ahora, como han pasado tantas cosas, como ya todo el mundo es modelo, como ya todo el mundo sabe de qué posar, o sea, porque la gente no sabe que tú no puedes mostrar la mano de la palma cuando tú vas a hacer una fotografía. Pero aún así, ya todo el mundo posa, ya todo el mundo es modelo, entonces, si tú estás cobrando 5 y yo estoy cobrando 15, ¿a quién le van a dar el trabajo? ¿A ti que estás cobrando 5? Sí. Porque, ¿qué pasa? La cultura de este país ahora está que el modelaje como que no es algo que uno tiene que prepararse. Que cualquiera puede ser modelo, que tú nada más tienes que ser linda, flaca y ya. Ajá, exacto. Eso es lo que se entiende en este país. Ahora, por ejemplo, en ciudades como Santo Domingo, es probable que te vaya muchísimo mejor si tú te dedicas solamente al modelaje. Perfecto. Marlenis, tú me dijiste, bueno, que tú fuiste a Bolivia a representarnos como reina hispanoamericana cuando el Miss República, que quedaste como segunda finalista, ¿correcto? Bueno, esos gastos de tú ir a Bolivia, de pasaje, estadía, comida, ropa, todo eso, ¿quién lo cubrió? Yo. Mis padres. ¿En serio? Mira, eso misma le pregunté. Oye, pero tus papás, tu papá tiene una carga fuerte contigo, déjame decir. Claro, porque es que no hay forma. Realmente, realmente. Yo le digo una cosa así a mi mamá y me dice, ¿usted no va? No, porque es que no hay forma, o sea, es que es, es... Mira, cuando yo me reuní con Magalys, le dije, ok, Magalys. ¿El Estado no te ayudó? No. No sé si tú te has dado cuenta que ahora el Estado es que está como ayudando a los deportistas, por ejemplo, a los atletas. Ahora que se salió, que salió, que nuestro presidente le va a dar ciertas ayudas, imagínate antes. Pero mira qué pasa, yo cuando me reuní con Magalys, yo le dije, ah, Magalys, ok, tú me coronaste como reina hispanoamericana, ¿qué va a cubrir la organización de Miss República para mandarme para allá? Exacto. Ah, no, que la franquicia, la franquicia de ir allá, que la franquicia incluye el hotel de allá y los viáticos y todo eso. Ok. Yo, ok, chévere, está bien. ¿Y el vuelo que cuesta 85 mil pesos? Ah, no, que eso tienes tú que buscarlo, hablaste con qué sé yo quién, qué sé yo. Ok, el caso es que yo lo resolví. Cuando yo llegué allá, que me tocó de Romy, precisamente Miss Bolivia, estábamos hablando, estábamos ahí, y digo yo, ven acá, ¿cuánto que cuesta la franquicia de este concurso? Dice ella, ¿qué franquicia? O sea, Magalys te engaña. No, no, ellos no, ellos sí, sin embargo, ellos dicen, para nosotros es un placer que ustedes vengan, nosotros tenemos aquí nuestros patrocinadores que cubren a cada país. Tu patrocinador cubrió todos tus gastos. Wow. Sin embargo, cuando yo llegué en mi cama, estaba una línea de productos completos, del cabello, de maquillaje, de ropa, de todo, y era mi patrocinador, el que pagó para que yo pudiera estar en Bolivia, representando a República Dominicana. Entonces, ya tú sabes. No, pero es que, o sea, es que tú estás diciendo algo que frustra a mucha, a mucha juventud, a muchas niñas que desean participar en concursos de belleza. Porque imagínate tú que tú tengas que buscarte 85 mil pesos de un vuelo, y que finalmente tú vengas a Lan Lan sin ganar ni nada. O sea, que ganaste la experiencia, el viaje, ok, pero... No, yo realmente lo único que les recomiendo a las niñas, porque no es que no dejen de hacerlo, porque, como dije ahorita, una experiencia súper, súper bonita, es que se orienten bien antes de... Sepan con quién van a trabajar, qué van a trabajar, que todo sea en base a contratos, en base a cosas escritas, y que lo escrito tú sabes que no se lo lleve el viento, como la palabra. Tú que eres, has participado en esos concursos de belleza, y que de hecho eres coach de reinas y de niñas, de pasarela y todo, es cierto que en el modelaje se sigue un estereotipo de que la mujer tiene que ser flaca, de que tiene que tener la carita bonita, de que tiene que tener un pelo bonito, y demás, y demás, y demás. ¿Tú recuerdas quién fue Miss Universo hace dos años? O sea, estructuralmente fue una morena, sin cabello casi, que era un pajoncito aquí que tenía, sí era flaca porque, dime, obvio, pero realmente ya ese estereotipo de bonita, alta, pelo bueno, rubia, ojo lindo, eso ya ha cambiado. Ha cambiado. Además de que en el mundo del modelaje hay tipos de modelos. Por ejemplo, hay un tipo de modelo que es Sci-Plus. O sea, hay un tipo de modelo que es... Por ejemplo, la modelo de fotografía no tiene que ser alta. La modelo de comercial no tiene que ser alta. La modelo de productos no tiene que ser alta. Sin embargo, ahora si tú te pones a buscar en internet, por ejemplo, concurso de bellezas, o te pones a buscar desfiles de moda, o fotografías para marcas internacionales, tú te vas a ver, tú te vas a fijar que las modelos no son ni blancas, ni pelo largo rubio, ni ojo bonitos, ni nada por el estilo. Ahora, sin embargo, los diseñadores están añorando mujeres así, con afros, con pieles oscuras. Ya ese prototipo realmente ha cambiado hoy día. Le quieren que mujeres que se vean un poco más naturales. Más reales. Porque antes también las mujeres se veían como que demasiado producidas. O sea, ahora la naturalidad... No, antes te decías, bueno, tú tienes que tener una medida de 6 pies y medir 60, 90, 60. Exacto. O sea, si no, tú no entras aquí. Pero ya eso realmente ha cambiado. Sí. O sea, si no, tú no entras aquí. Gracias.